Son las siete de la mañana, trece minutos, siete trece, a esta hora a través de Ecos del Conveima, siete noventa AM, y hoy vamos a desarrollar nuestro tema del día sobre una situación que se ha venido proliferando en la ciudad de Ibagué, que ha generado incluso algunas protestas en la capital tolimense, especialmente por los conductores de servicio público tipo taxi. Estamos hablando del transporte ilegal en la ciudad de Ibagué. Recordemos que hace un par de semanas se produjo un bloqueo en la calle sesenta de la capital tolimense, donde participaron un nutrido grupo de taxistas en aras de hacer algunas exigencias a la administración municipal. También hay que señalar que a esta problemática se están sumando los conductores de vehículos de servicio público tipo UZ, porque todos ellos advierten que definitivamente el tema de la ilegalidad los tiene perjudicados. Aquí funcionan algunas plataformas como Uber, Indriver, los mototaxistas, los bicitaxistas que también se han visto en la ciudad de Ibagué, pero definitivamente estamos de acuerdo en que para poder combatir estas plataformas ilegales que se han enquistado en la capital tolimense, pues necesariamente hay que hacerlo con un buen servicio. Y esto se lo hemos dicho en repetidas ocasiones a los líderes de taxistas, a los conductores que normalmente recorren las calles, y es que para poder hacer o combatir el tema de la ilegalidad, pues primero hay que tener una buena presentación personal, hay que tener un vehículo en condiciones adecuadas, aseado, bien presentado, hay que tener un buen servicio al cliente, hay que tener una serie de beneficios que permitan al usuario sentirse cómodo a la hora de usar los vehículos de servicio público tipo taxi. Ese es el primer paso para poder combatir la ilegalidad, y precisamente hoy hemos querido invitar a Juan Pablo Arroyave, él es el administrador de una aplicación que funciona en otras partes de Colombia, que ha venido proyectándose en la ciudad de Ibagué, porque es un servicio muy completo el que están prestando ellos en la capital tolimense. Estamos hablando de un aplicativo fácil de descargar en su equipo de telefonía celular, allí usted puede, entre otras cosas, por ejemplo, es decir, yo quiero un vehículo con aire acondicionado, yo quiero un vehículo que tenga vidrios eléctricos, yo quiero un vehículo en el que pueda llevar una silla de ruedas, un vehículo que tenga dispositivo para trasladar una bicicleta, o quiero un vehículo con un baúl grande, un baúl pequeño, las características que usted necesite es un servicio muy completo. Además, algo que me parece muy novedoso y que poco se utiliza entre los taxistas es que usted puede pagar a través de plataformas digitales. No tengo en efectivo, entonces, ok, pago por Neki, pago por David Plata, tal cual como en muchas ocasiones hacen algunos de los conductores particulares que prestan este servicio. Por eso, repito, saludo hasta ahora a Juan Pablo Arroyave, él es el administrador de Taxia, Ibagué, creo que es así que se llama, si no me corrige. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima, y más o menos es la descripción de lo que hemos hecho del servicio que están prestando ustedes, innovadores en la capital tolimense, muy buenos días. Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por la invitación, Miguel, a Ecos del Conveima, muy agradecido. Sí, efectivamente, pues, lo dijiste todo. Nosotros llegamos como una plataforma tecnológica, diariamente despachamos millones de servicios a nivel nacional y llegamos a la ciudad de Ibagué precisamente para cambiar ese sistema, esa idea común y corriente que se tiene del taxista. Por el contrario, nosotros podemos ofrecer más, dándole confianza, tranquilidad al usuario y prestando muchos más beneficios que simplemente llevarlos y traernos. Entonces, la idea de nosotros como Taxia es facilitar, prestar un excelente servicio a la comunidad. Juan Pablo, antes de entrar en materia, quisiera preguntarle usted como un ibagreño, o bueno, no, un ibagreño no porque entiendo que no es de Ibagué, pero como una persona que está radicada desde hace un par de semanas en la ciudad de Ibagué, ¿qué opinión le merece ese tema de la ilegalidad, de la proliferación del mototaxismo, de los Uber, de las diferentes plataformas, hasta el bicitaxismo que se ha visto últimamente en la ciudad de Ibagué? ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, inicialmente esto es algo que ataca a todas las ciudades, pues no es que solo esté en Ibagué, ¿cierto? Eso es un tema de todas las ciudades, pero diferente al resto de los departamentos de Colombia, es algo que lo deben manejar muy bien las entidades de control. ¿Por qué? Porque inicialmente los únicos autorizados para el transporte urbano y para el transporte de pasajeros, uno, son las nuevas busetas y dos, los taxistas. Nosotros hay que aclarar, y eso sí, o sea, es demostrable, nosotros pagamos los impuestos, compramos unos seguros adicionales para prestar un servicio público, y es por eso que tenemos un control en el tema de tarifas, por eso es que debemos de tener también un control para la prestación de servicio. Obviamente, o sea, es innegable que esto nos afecta. ¿Por qué? Porque si una persona que no tiene un control, que no tiene unos seguros, primero está atentando contra la seguridad de un usuario que recoge. Sí, que es que yo tengo un SOAD, en el caso de un particular, bueno, pues el SOAD te va a acudir hasta cierto punto, y si llegase a pasar algo más que tenés póliza, tenés un contractual, un extra contractual, ¿a ti quién te está reglamentando esa tarifa? O sea, simplemente lo estás diciendo porque consideras que de aquí a allá te puede costar tanto. En el caso de los Uber, en el caso de los mototaxistas, pues, ¿qué tipo de seguridad te estás llevando? ¿Qué tipo de persona te estás llevando? ¿En qué tipo de vehículo te estás transportando? En el caso de las bicicletas, no conocemos el estado de la salud de la persona que vaya pedaleando. Entonces, es algo que efectivamente afecta, y yo sé que en parte culpabiliza al sector o el gremio de los taxistas, porque la prestación del servicio no fue la adecuada. Entonces, hay inconformidad y los usuarios buscan soluciones sí o sí. El transporte ya no es algo opcional, se convierte en una necesidad del día a día de la persona, del día a día de la persona que necesita trabajar, que necesita llegar a su cita médica, que necesita llegar a su casa, a su hogar, con su familia, con sus amigos, para ir a un centro comercial. Totalmente, o sea, el transporte es una necesidad. Por eso llega Taxia, para cambiar ese modo de pensar y prestar un servicio. Nosotros entendimos que, en parte, debemos de competir. Nosotros no nos sirve de nada simplemente quejarnos, manifestar inconformidades, hacer reclamos. Obviamente necesitamos de las autoridades de tránsito una ayuda fundamental para empezar a hacer controles más eficaces. Tengo entendido, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos un listado de placas, porque Taxia, por medio de la operación de Taxia, tenemos varios puntos móviles en el sector, o en toda la ciudad, por decirlo así. Y ahí hemos notado, cuando llegamos con Taxia, que ya hay usuarios que sí o sí prestan más atención a este tema ilegal, a lungo, a la autotaxista. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, en el gremio de los taxistas, hemos descuidado esos sectores tan fundamentales de la ciudad como un sector de la salud, inclusive la terminal, aunque tengamos un acopio ahí, pues no se presta a la mejor manera, y llega el Uber y se lleva el usuario. Muchos sectores de la ciudad como la Universidad Colima, el barrio Bergen, son sectores donde el taxista, incluso el salado, son sectores donde el taxista los descuida y solo quieren un servicio en el centro, entonces todos los taxistas están en el centro. Pero es difícil llegar un taxi hasta esa zona. Entonces, cuando Taxia dice, no, vamos a cubrir el resto de la ciudad, no solo pensemos en los acopios, no solo pensemos en los usuarios de una clínica o una terminal, sino que pensemos también en el usuario que necesita un transporte desde su casa. Entonces, vamos a distribuirnos en toda la ciudad, y con el punto móvil hemos llegado a todas esas zonas, hemos notado que ya hay bahías de particulares. Entonces, hemos tomado evidencias, hemos tomado fotos para de una manera más ordenada, tener la oportunidad de sentarnos con Secretaría de Tránsito, con la alcaldía de Ibagué, y decirle, bueno, mira, estas son las placas, porque así se ha implementado en otras ciudades. Yo vengo de la ciudad de Medellín, y vengo también de administrar una empresa de taxis, y de hecho así fue la única manera que se pudo hacer un control eficaz. Se le pasó a un listado de placas con evidencia, y ya ellos al momento de tener un control, un retén, pues ya abrillaban directamente a los implicados cuando lo veían. Entonces, decía, esta placa es conocida. Claro, revisaban la base de datos y se daban cuenta que había evidencias de que presta un servicio informal. Y así se hace un control más eficaz. Sí, Juan Pablo, por ejemplo, en aras de mejorar ese servicio, por ejemplo, con una plataforma como la de ustedes, Taxi Ibagué, tengo entendido que ustedes hacen primero como un chequeo de quién es el conductor que van a ingresar a su plataforma, porque la idea, entiendo con ustedes, es prestar una mejor calidad de servicio. Tienen ustedes identificado, Miguel Ángel Figueroa, conductor, placas de su vehículo, WT, algo. Y cada vez que un usuario hace uso del servicio, lo pueden calificar. Cuando ustedes ven que tienen una calificación negativa, de forma reiterada, es decir, que no he estado prestando un buen servicio, como usuario uno califica, bueno, si el señor me hizo una buena carrera, me llevó con prontitud, o fue cuidadoso, o fue atento porque llevaba unas maletas y me ayudaba a descargarlas, el usuario tiene la posibilidad de calificar ese servicio. Pero cuando ustedes ven que un conductor no cumple con esos requerimientos automáticamente proceden a eliminarlo de su plataforma, ¿es así? ¿O cómo funciona el tema para ustedes? Claro que sí, Miguel. Mira, es un beneficio que tienen tanto los usuarios como los taxistas, ¿cierto? Para ambos es seguridad y confianza. Por mi parte, nosotros implementamos el proceso de escuchar al conductor y capacitarlo antes de ingresar a la aplicación. ¿Por qué? Porque yo estoy saliendo a dar la cara, a decir que somos algo totalmente diferente y no puedo permitir que llegue un taxista a prestar un pésimo servicio. Ahí quedamos nosotros mal como empresa y pues entonces la idea como tal es hacer un control bien exhaustivo. Todos los días se hace, se hace una revisión de la operación del día anterior y ahí nos damos cuenta quién prestó o no prestó un buen servicio. Inicialmente se puede acercar cualquier taxista de cualquier empresa, cualquier vehículo y pedirnos información acerca de Taxia. Se le hace, por decirlo así, una entrevista, se le informa de cómo se presta el servicio en Taxia, cuáles son también los beneficios de ser un taxista con la aplicación y ahí nos damos cuenta de toda la información. Lo que mencionabas en Dicier, nosotros le damos la posibilidad al usuario, igual al conductor, de que ellos puedan calificar a esa persona que estuvo con él prestando el servicio. Nosotros si vemos que es reiterativo el mal servicio del taxista, hay malas calificaciones, malos comentarios, es un taxista que automáticamente optamos por desvincular totalmente de la aplicación. Nosotros queremos es prestar un buen servicio, ayudarle a la comunidad, tenemos atención 24-7 a través del call center de Taxia, tenemos el botón de pánico dentro de la aplicación por si te sientes vulnerado, de manera de física o personal, puedes poder acceder al botón del pánico. Incluso antes de que llegue el servicio, pues ya te estamos diciendo quién te va a recoger, te mostramos la foto de quién te va a recoger, las placas del vehículo de quién te va a recoger, todo. Aparte de que ves la información, también mencionaba lo de los métodos de pago. Más adelante, la idea como tal es implementar que cualquier taxista de Taxia se vuelva un PAC. Tenemos alianzas con entidades muy grandes, no sé si de pronto las puedo decir, como Banco Colombia, NEC y Sura, desde la aplicación de ellos, precisamente para facilitarle la vida al usuario. Podemos chatear con el conductor, compartir la ruta del servicio con mi novio, con mi pareja, con mi mamá. Muchas veces esos adultos mayores se les solicita un servicio de taxi, no sabemos si llegaron o no llegaron, porque simplemente se hizo por medio del teléfono. Por medio de la aplicación ya hay más tranquilidad. Y precisamente nos gusta eso, capacitar al conductor para prestar un buen servicio. Hasta el momento solo hemos tenido un caso de un conductor que no ha sido el más ideal, y automáticamente se reunieron tres, cuatro quejas, se confirmaron con los usuarios y personalmente se les llamó la atención y se les dijo que no hacía más parte de Taxia, se desvirtió automáticamente. Juan Pablo, lamentablemente el tiempo en radio es muy corto, los espacios son muy breves y quisiera preguntarle finalmente para rematar, además de esos servicios que usted nos ha mencionado, háganos una descripción en un minuto de lo que es Taxia y por qué la gente debería apostarle a plataformas como esta, que están enmarcadas dentro de la legalidad, que pagan todo lo que usted dice, que son las pólizas, los seguros, y no hacer uso de esos otros mecanismos de transporte como los Uber, los servicios ilegales, por así decirlo, los mototaxistas y demás. ¿Por qué apostarle a plataformas como la de ustedes o al gremio en general de taxis con una buena presentación, con un buen servicio? En un minuto, Juan Pablo. Claro que sí. Bueno, la idea es invitar a la comunidad de que haga parte de Taxia, porque no solo somos una plataforma, somos una familia, que llegamos a pedir otra oportunidad, otra oportunidad con la comunidad para prestar un excelente servicio, devolver la confianza, la tranquilidad en montarse un taxi. En un minuto, pues los beneficios son muchos, lo mencionaba anteriormente, para usuario y taxista. Y la invitación es que se acerquen. Estamos en la estación de servicio Milenio, 19 con segunda, para todos los taxistas, incluso para todos los usuarios, también podemos instalar la aplicación desde la sede. Y nosotros nos marcamos totalmente a la cotidianidad. O sea, somos una aplicación que venimos innovando, innovando y apostando a la seguridad, a la confianza. Entonces, nosotros como tal, pues como lo mencionaba Miguel, somos taxistas, taxistas que nos comprometemos a decir, no, somos diferentes a los demás. Por ahí dicen que por uno pagamos todos, pero nosotros queremos marcar ese ideal que ya se tiene el taxista. Entonces, es como pedir una oportunidad para los usuarios que se acerquen, invitarlos, igual manera los taxistas que prestan un buen servicio, acercarse a la aplicación. Y nosotros llegamos a eso, a ofrecer confianza, seguridad, a llegar de una manera de transporte diferente, que la gente se siente cómoda. Y hay muchos beneficios. Usted puede escoger el tipo de vehículo que necesitas. Hay muchos servicios como, por ejemplo, ayudarte a desparar un carro. Muchos taxistas tienen unos cables para pasar corriente. Y es difícil, engorroso encontrar, digamos, a ciertas horas, alguien que te pueda ayudar con eso. Nosotros como Taxia te podemos ayudar en ese sentido. Tenemos muchos beneficios para ustedes. Y la invitación es esa. Pues ahí está. Muchas gracias, Juan Pablo Arroyave. Siempre bienvenido a Ecos del Conveima. Y esperamos que puedan ustedes cambiar esa imagen desde aplicativos como este, lo que hoy por hoy se tiene el concepto por muchos ciudadanos de lo que son los taxistas en la ciudad de Ibagué. Usted, muchas gracias, Juan Pablo. Siempre bienvenido. Miguel, muy amable. Hasta luego. Saludos para todos. Ahí está, son las siete de la mañana, treinta minutos. Este fue nuestro tema del día de hoy, la informalidad o la ilegalidad mejor en el transporte público de la ciudad de Ibagué. Siete treinta minutos, en instantes, el ping-pong político.